Mis amigos, las actualizaciones más recientes de United States News and Development incluyen declaraciones del caso del fiscal contra Trump. El sábado, el expresidente Donald Trump compartió que enfrenta un posible arresto por acusaciones de dinero secreto pagado, a la estrella porno Stormy Daniels. Andy McCarthy, colaborador de Fox News y es fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, se unió al presentador de One Nation with Brian Kilmeade, Brian Kilmeade, para hablar sobre el significado de la noticia para Trump. Kilmeade señaló que un portavoz del expresidente compartió que no hubo una notificación formal de un arresto, y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se negó a comentar. En una columna de National Review, McCarthy afirmó que el procesamiento inminente de Trump es una vergüenza, ya que es un movimiento político de un fiscal progresista para beneficiar al partido demócrata a largo plazo. McCarthy le señaló a Kilmeade que este caso depende del testimonio de Daniels y del ecabogado de Trump, Michael Cohen, quienes tienen problemas de credibilidad. Bragg, se alejó de El Brian y mi antigua oficina, el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales en Manhattan tampoco querían saber nada de este caso, que depende no solo del testimonio de la estrella porno Stormy Daniels, quien, ya sabes, mira, creo que es creíble que ella afirme que esto sucedió hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo, ya sabes, ella está registrada, un par de veces diciendo que no sucedió, dijo McCarthy. El otro testigo crucial aquí es Michael Cohen y creo que, probablemente, los federales se alejaron de él debido a sus profundos problemas de credibilidad. Así que no estás comenzando muy bien con esos testigos. McCarthy agregó que si Trump fuera arrestado, el servicio secreto de los Estados Unidos y la policía de Nueva York se coordinarían para garantizar su seguridad, y probablemente se entregaría en un área segura sin un arresto tradicional. La policía de Nueva York tomaría huellas dactilares y fotografías, pero no se esperaba que la foto policial se hiciera pública. Trump luego haría una aparición inicial ante un juez en la corte. La policía de Nueva York y la oficina del fiscal lo llevarán a través del procesamiento. No creo que lo arresten en el sentido tradicional de que lo esposarán y lo sacarán a pasear. Dada toda la seguridad y la pesadilla logística que es involucrado en este tipo de procedimiento con un expresidente. Lo que esperaría es que encuentren un lugar para que él se entregue en un área segura donde el servicio secreto se quedará con él, dijo McCarthy. Continuó, la policía de la ciudad de Nueva York lo procesará, lo que significa que tomarán huellas dactilares y fotografías. ¿Qué es lo que hacen con cada persona que ingresa al sistema? Dudo que veamos la foto policial en el corto plazo. No deberíamos no lo veo porque se supone que no es público. Sé que estas cosas se filtran de vez en cuando, pero no aguantaría la respiración por esto por un tiempo. Y luego tendrán que llevarlo a la corte donde él voy a hacer una aparición inicial ante un juez. ¿Y tú dime qué opinas?